qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft ha venido una actualización nueva no he podido subir antes vídeos de robocraft porque he tenido problemas con la grava es bueno con la cámara el cual el sonido se me escuchaba con una especie de de interferencia de hecho en el último vídeo de ansen que subí ya tenía esta interferencia y me cuesta una barbaridad disimular esa interferencia no logro quitarla pero ya creo que he conseguido quitarla del todo y bueno vamos a ver qué tal nos va con esta nueva actualización estoy hasta los huevos de los cambios de este juego hasta los mismísimos coño dejarlo tal y amo tal y como estaba antes hombre a ver si si son cosas así de para mejorar el juego pero es que cada dos por tres están cambiando coño es que me tienes mareado a ver ahora lo que han metido nuevo que según me han dicho a mí es el nivel de las armas ahora las armas se pueden subir de nivel no sé cómo va no me he metido a ver qué han metido en la actualización nueva no me he metido a verlo tampoco tampoco me voy a enterar de mucho porque lo mío no es no es leer como muy bien sabe valorel lo mío es ir a por la acción pero lo que sí me he fijado bueno lo que sí me dijeron y me he fijado que es verdad que que de cinco huecos que tú podías meter sabes cinco huecos es los slots para meter armas y módulos lo han reducido a tres lo cual le da un toque más estratégico al tema del robot vale y las armas aquí viene el rango y potencia no sé a ver y gana punto de experiencia usando esta arma para desbloquear actualizaciones de potencia para ella no tengo ni idea no tengo ni idea yo supongo que cuando llegue a los sesenta mil se desbloqueará algo y pondrán otra barrita para volver a llenarlo y así y esto será igual rango 1 cuando tenga los 200 será rango 2 cuando cumpla otra vez la barrita será el rango 3 y así no sé cuántos rangos hay vale para aumentar el rango de armas gana partidas multijugador pues me voy a quedar en el rango 1 me voy a quedar en el rango 1 porque visto lo visto no gano ni una bueno vamos a jugar rápido tu robot tiene demasiada carga elimina las plazas de carga para que tu robot sea válido pero qué cojones me estás contando qué cojones me estás contando amigo mil novecientos ochenta y cinco está bien coño pero si es que lo tengo todo bien a ver editar a ver módulo no tengo yo para quien ningún módulo no tengo ni puñetir idea creo que módulo este no tiene no es que es que no quiero dañarlo por aquí ahora a ver me tendría que salir no a ver cómo era la puta mierda esta que raro este a vale 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 sí pero afer 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 a pera compadre espera tiene un módulo tiene un puñetero módulo tiene los plasmas un arma el mortero otra arma está por aquí el módulo tiene que estar escondido por aquí tiene que estar por aquí escondido a ver a ver aquí está hombre aquí está bien 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 perfecto ahora vamos a rellenar un poquito esto a ver a ver puedo meterme por aquí adentro vejino uuuh o sea que guapo si pudiera pilotar así hay que hay que hay que no puedo salir su puta madre que no puedo salir cabrón déjame salir perro vale vale aquí no puedo poner nada aquí sí aquí puedo poner otro aquí puedo poner este para acá y este para acá perfecto como si no hubiera pasado nada ahora una manita de pintura no una manita de pintura de este no ah no este es muy claro muy oscuro nada tu puta madre a ver dónde está el puto morado este este coño se ve distinto con el reflejo este se va más oscuro y ese va si se ve distinto con el reflejo está muy guapo pues bien ahora lo que haré será ponerle algunos cubitos por aquí porque como tengo todavía 1835 así tengo un poquito más de vida así puesto pestoso tampoco es que me vaya aquí a espera puedo ponerle algún escudo espera vamos a darle para duplicar bueno como esto va a tardar un pelín no quiero aburriros voy a hacer un pequeño corte y ahora vamos para la batalla vale así que ahora nos vemos bueno ya estamos en la partida de combate y le he puesto escudos vale me ha dado para ponerle 1,2,3,4,5 escuditos que ha aumentado la vida guapa guapa a más de 2 millones y pico más de 2 millones y medio creo y le he puesto algunos cubitos venga 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 muchacho venga muchacho venga muchacho a tomar por culo bien 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 recupera mi vida recupera mi vida que tu puta me cabrón coño vale bien bien lo puta ese es un robo de patas eh está volando lo puta toma perro venga salte un poquito más no 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 te pases no te pases cabrón no te pases bien coño joder no se que ha fijado ahí no se que ha fijado fijado venga venga joder ah no te vuelques bien ya que coño ha hecho ahí ha hecho el breaking dance ha hecho un breaking dance ahí vale venga 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 ahí uy perros uy perros oh puta ah bien 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 ahí recupera mi vida bien bien compañero bien gracias compañero hula que te vas a llevar hula que te vas a llevar perro toma puto ahí va uh uh que me uh que me he puesto en medio que me he puesto en medio que me he puesto en medio me canto bien 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 uh toma puto venga 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 ahí lincharlo lincharlo sin piedad sin piedad sin piedad ahí sin piedad que sufran los cabrones que pasa que pasa coño no puedo subir me cago en la hostia que me he volcado tu puta madre y es un piedad y es una victoria por fin una victoria por fin he quedado el último ¿no? de puntuación ah bueno sí el último de mi equipo pero está bastante bien Es cierto que el equipo contrario Yo lo veía que no era muy, muy experto, ¿vale? Yo lo veía que no era muy experto Pero aún así, lo han hecho muy bien Nos han rendido, que es lo importante Nos han rendido A pesar de que solo han tenido Bueno, solo nos han matado a dos O sea, a dos de... Sí, mira aquí, muertes, dos O sea, ellos solo han matado a dos de mi equipo La verdad es que, chapó Chapó por este equipo, que lo ha hecho muy bien Y aquí estoy yo ¿Qué me quiero? Me quiero yo, pa' mí Vamos a ver, venga, vamos a echar otra partidita Vamos a ver cuántos puntos ha subido Lo que es el rango y... Ah, y lo otro, no me acuerdo qué era Venga, recoger, sí, recoger, venga Hostias, hostias Serían cuatro victorias para el rango dos Porque ahí ya llevo una, ya llevo una cuarta parte Y potencia Serían dos victorias seguidas Bueno, seguidas Dos victorias en general Pues bien, bien, bien Vamos a jugar otra Y vamos a ver si tenemos suerte Y podemos ganar la segunda vez ¿Vale? Vamos a ver Vamos a cruzar los dedos Y que no me partan todo el ojete Bien, venga Vamos a empezar ya a darle caña Otra vez es de matar Este mapa no me hace ni puñetera gracia, eh Este es el que estuvimos jugando antes O este es distinto Es que ha ido Ha ido de desierto No, este es distinto Ah, no, este es el mismo Este es el mismo, sí Lo que pasa es que apare... No, este es otro Sí, este es otro A ver, mamá, hostia Ah, ah, ah Uh, uh, ah Uh, pues casi me tiró Me iba a tirar para allá Muere, tijoputa Ah, mierda Vale, lo ha matado, ¿no? Joder, qué malo soy Me cago en la leche, puta Qué mamá Ni quieto, vamos Ni quieto Hostias A la... Me ha tarjeteado súper rápido, eh Me ha tarjeteado súper rápido El lanzamisiles, eh Joder, puta Mierda, 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 mierda Lo están curando Uh, estoy con la pata coja Con la pata coja Uh Ah, me ha linchao, cabrones Yo creo que... Que el arma de curas La, eh... La han aumentado, eh La han aumentado También Creo que Eh... El lanzamisiles Le han reducido el tiempo Para, eh... Para tarjetear y... Y disparar, eh Porque a mí me ha tarjeteado En un segundo O sea Un segundo que me ha visto Y ya me ha lanzado los misiles O sea que... Agüita con eso, eh Agüita con eso porque Yo estaba comentando eso Por culo Por culo Yo estaba comentando eso con Valorel Ahí va, bien Venga, te lo he dejado a huevo Mátalo Mátalo, mátalo Ahí va, bien Te lo he dejado a huevo ahí Te lo he dejado, vamos Tiritando ¿Dónde coño se ha metido ese? Se ha metido por aquí, ¿no? Va por culo Bien ¡Ah! ¡Joder, puta! Cabrón, por la espalda ¿No, perro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, madre mía! ¡Qué te la has comido en el aire! ¡Qué te la has comido con papas en el aire! Es que lo que estaba buscando Es lo que estaba buscando Estaba deseando pegarle a alguien En el aire con el mortero Lo estaba deseando, vamos Lo llevaba buscando Muchísimo tiempo Porque a mí me la han hecho Incluso más hardcore Yo estaba con un avión Me tiré en picado Para darle a un tío Y me dio Pero vamos Cuando yo bajaba en el aire Y me dio de lleno Y vamos Me liquidó Me liquidó completamente Bien, 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 bien Otra victoria más Bien Coño Pues Pues no va a estar tan mal El hecho Bueno Ahora el multijugador O he tenido suerte Y me han tocado Dos equipos Tochos O sea Dos equipos Con jugadores buenos O O a la gente Le está costando Hacerse con A ver Vale Actualizar La potencia Ahora ¿Eh? Hostias ¿Puedo? Hostias Que Momento Espérate 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 ¿Quiere decir Que la experiencia Que yo gano Tengo que decidir A que arma Tengo que darle Esa experiencia Porque yo creo Que esta estaba marcada Si yo marco esta Aumentará O sea Eh La mayoría De la experiencia Irá a esta arma Y las demás Eh Porque mirad esto Mirad esto ¿Vale? Este tiene ya Los 60.000 De potencia Y este tiene 4.939 Y este 8.676 Puede ser Que Bueno A ver Vamos a Actualizar La potencia Más 50 De daño Actualizar Armas Por 18.000 Pues vale Oh Madre mía Me voy a Me voy a Quedar pobre Me voy a Quedar pobre Vamos Joder Si es que He estado Ahorrando Porque no había Nada en que Gastárselo Cabrones Podría haber Podría ir Poner Algún custom O algo Guapo O algo Para gastar Dinero Si es que No hay Para gastar Mamones A ver Puede haber Dos opciones ¿Vale? Que esto se lo preguntaré A Valorel Una opción Es Que si yo tengo Clicado Como veis Que estoy Clicando Las armas El arma Que yo tenga Clicada Suba más Que las dos Otras ¿Vale? O sea Que los dos Otros slots Y le demos Prioridad Al que está Clicado Para subir Otra cosa O sea Otra opción Es Que el arma Que más usemos Y con la que más Daño hagamos Con la que más Acertemos Sea la que más Puntuación Se lleve Porque Yo con el Aeroflag Ha sido el arma Que más he usado Y por lo tanto Es obvio O bueno Es lógico Que me hubieran dado Más experiencia Por el Aeroflag Que es el que más He usado Claro El mortero Lo he usado Pero he dado Muy poco Y el plasma Lo he usado Poco Y por lo tanto He hecho poco daño Esto se lo preguntaré A Valorel Para ver Cual de las dos opciones Pues bueno Me ha encantado Las dos partidas A que me he hecho Voy a subir ahora Sala de operaciones Que tengo No me joda Pero si tenía más Pero si tenía por lo menos 6 o 7 puntos Perros Me la habéis quitado Por toda la cara Coño Tenía 7 puntos Por lo menos Seréis guarro Ojo puta Oh pues nada Bueno tampoco me importa Como ya son piezas De De conectar Lo único que me jode es Que si no tengo Las piezas desbloqueadas No puedo coger Ciertos robots De la fábrica Que Que están bastante guapos Porque tienen estas piezas Pero bueno Tampoco me importa mucho Los puntos ya los iré recuperando Soy nivel 241 A saber cuántos niveles Tiene el puñetero juego este No lo sé Pero vamos Se sube niveles Rapidísimo Así que tampoco me importa Pues bueno Me ha encantado Estas dos partidas El sistema de armas Está muy guapo Y Una cosa que Que a mi me gusta De este tipo de juegos Uno de este tipo de juegos Y de Y de casi todos los juegos En los que me he encontrado Esto es La evolución De tu personaje ¿Vale? Hablemos que Mis robots Son mis personajes ¿Vale? Y la evolución Es que Cuanto más luches tú Y cuanto más te lo ocurres Cuanto más tiempo le eches Más poderoso Va a ser tu robot ¿Vale? Eso me encanta ¿Vale? Me encanta Eso de que todas las Todos los robots Tenga las mismas armas Y el mismo daño Y tal y cual No me gusta No me gusta para nada Me gustaba el hecho de El porcentaje De energía Que tenían antes ¿Vale? O sea Cuando tú te equipabas Pocas piezas Tu energía De las armas Con cada disparo Bajaba poco Si tenías un robot De 2000 De CPU La energía bajaba Mucho más rápido Que si tú tenías Un robot de 1000 ¿Vale? Eso me gustaba Porque Daba un poquito más de variedad Lo cambiaron A un sistema Un poquito más simple Y no me gustó para nada Todos los robots iguales Y demás Ahora Si me gusta mucho más Porque Conforme tú vas jugando Pues tú vas creando Tu robot Más poderoso ¿Vale? Lo que yo no sé es Si el Aeroflag Si yo quito el Aeroflag De aquí O sea Es nivel 2 de potencia ¿No? Si yo lo quito de aquí Y lo pongo en otro sitio En otro robot Se Se borra O sea Se borra lo que yo he avanzado O O Todos los Aeroflags Vienen ya Con Con esta estrellita de aquí ¿Vale? No lo sé Eso también tengo que preguntarlo Porque es muy interesante saberlo Porque si Si yo le quito el Aeroflag A este robot Y se me borra todo lo que yo he hecho Pues Se lo dejo puesto Y Y pongo otro en otro Bueno ¿Para qué se lo voy a quitar? Si las armas son gratis Que también Soy tonto Soy tonto perdido ¿Para qué se lo voy a quitar? Si Si puedo poner Aeroflag A todos los robots Ya no me cuesta dinero ni nada Eh Tontería Pues bueno chicos Hasta aquí ha llegado el gameplay day Y me lo he pasado muy bien Sobre todo porque he ganado Ya no pierdo tanto Y bueno Esperemos a ver Si Si mantienen el contenido este No lo quitan Y se dejan ya de tonterías Porque me tienen hasta las narices De tanto cambio ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima I'm coming home I'm coming home Tell the world I'm coming home I'm coming home I'm coming home I'm coming home